El corazón a tu padre Es una buena noticia la que voy a compartir con ustedes, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con la literatura, tiene que ver, por qué no, con la arquitectura. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima. Seguridad en automatización. Sarcas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. SeaPortones.com Está con nosotros el docente, el crítico teatral, el director teatral, Álvaro Loureiro, amigo de más. Buen día y bienvenido, Álvaro. Antes que nada, amigo, encantado de estar con ustedes. Y también yo y nosotros de estar contigo. A propósito, bueno, el teatro en sí mismo es una buena nueva siempre, un estreno siempre lo es, otra propuesta cultural-artística siempre es una buena noticia. Y en este caso, ¿qué atractivos peculiares presenta? Bueno, este es un año bastante movidito para la compañía Teatral Aventura que festeja sus 30 años. Y estamos además con la sala que administramos acá en Bartolomé Mitre que se llama Platea Sur. Entonces estamos movidos, movidos. Y estos días tenemos, por ejemplo, los viernes de noche a las 21 horas, la comedia Padres Primerizos, que es, digamos, una comedia naturalista. El título lo dice bien claro sobre estos padres que son padres por primera vez. Y bueno, las vicisitudes que viven, que piensan que ciertas cosas no van a suceder y suceden, y otras que le dijeron no suceden, y bueno, todo ese tipo de cosas. Es autobiográfica porque esta obra la escribió Fabián Chicho Silva, que además es el protagonista, mientras vivía la espera de su primera hija, ¿no? Entonces se basó en cosas que le sucedían a él y a su señora. Te quiero decir que la de Chicho la debió haber escrita, y vos la debiste haber producido y dirigido cuatro años y medio antes, ¿eh? Sí, 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 no, la hemos dado ya varias veces y ahora la hemos repuesto porque, digamos, la llevamos con nosotros, es parte nuestra, ¿no? Entonces por eso fue que este año empezamos la temporada con estos padres primerizos que van los viernes. Y bueno, ya te digo, Alejandro, que invitamos a los oyentes también y poder sortear entradas, si querés, que estamos a las órdenes. Bien, perfecto. Bueno, eso con relación a la programación del día de hoy, me quedé colgado porque yo supongo que a esta altura mucha gente sabe ubicar el Complejo Cultural Platea Sur, pero mucha otra aún no, ¿verdad, Álvaro? No, lógico, y está bastante a mano, bastante cerquita de la Plaza Independencia, está en Bartolomé Mitre, casi 25 de mayo, y ahora Bartolomé Mitre está muy iluminada también, así que, bueno, no, no hay que tenerle miedo a la ciudad vieja. Sí, Bartolomé Mitre 1472, para ser más precisos. Exactamente, casi 25 de mayo, entre 25 de mayo y Cerrito, por donde pasan todos los óvnibus, además. Padres Primerizos. Eso, y los sábados también en Platea Sur. Pero para esta tenemos una invitación, por ejemplo. Ah, sí, por eso, justamente, eso ya te decía. Ya mismo, el que llame, 24-01-03-91, 24-01-03-91, ya se lleva una entrada doble para ver, esta noche dijimos, ¿verdad? Para el viernes, el viernes a la 21. Disculpame, estoy en carnaval y estoy un poco, no sé cuándo es fin de semana, no sé cuándo es feriado, no sé cuándo es nada, te digo. Para este viernes, entonces, en el Complejo Cultural Platea Sur, Padres Primerizos, esta obra que alude a lo que su título ya indica. Exactamente, exactamente, y además te digo que los espectadores, uno siente cuando viene una pareja que dice, ah, eso fue justo lo que me dijiste vos aquel día. Eso es el comentario, ¿no? Bueno, esa propuesta, entonces, pero no es lo único que presentas, que presenta el mundo del teatro y que te tiene a vos por lo menos involucrado, ¿verdad? No, te contaba además que en Platea Sur tenemos ahora también los sábados, desde este sábado Fontana Risa de Boliche, que es una obra sobre texto de Fontana Rosa que hacen Carlos Rodríguez, Ariel Caldarelli y el gato Feli Correa y que dirige Eduardo Chervieri. Va los sábados a las 21.30 en Platea Sur, así que tenemos visitantes muy amigos. Este trabajo de estos cuatro grandes compañeros del teatro ya a esta altura es un clásico, ¿no? Pero por supuesto, sí, creo que van a encontrar un lugar muy propicio en Platea Sur porque lo vamos a hacer en mesas, entonces eso también da una atmósfera muy especial a todo eso que tramó Fontana Rosa, ¿no? ¿Y tenemos algo más para invitar a los amigos oyentes? Sí, también, también, por supuesto. No, me refiero de... ¿ahí podemos dar una invitación también? También para Fontana Risa, ¿cómo no? Ah, bueno, buenísimo, ¿esto para el día sábado? Eso para el sábado a las 21.30. Ah, perfecto, entonces ahora para el sábado, también en Platea Sur, pero sábado 21.30, tenemos Fontana Risa y también tenemos otra invitación doble, otra. Exactamente. Le voy a enloquecer a mi amigo Diego, 099-894-987 para el primero que llame. Así como ya llamó para padres primerizos, ahora otra para Fontana Risa del día sábado, 099-894-987. ¿Y paramos por acá, Alvarito, o estás en más cosas? Te cuento, no, te quería contar también que como este año es el aniversario de, digamos, los 30 años de la compañía Teatral Aventura, planeamos una cantidad de cosas, o sea, en el Complejo Cultural Platea Sur, no solo es teatro, es un lugar de exposiciones, de charlas, de talleres, de gente que nos visita, de cumpleaños que allí se festejan, o sea, es un espacio múltiple que tiene también su cafetería. ¿Y la compañía está al frente de la administración de este centro? Exactamente, está al frente de la administración de este centro, pero recibiendo a todos los amigos, porque nosotros siempre pensamos que a nosotros que nos trataron también en todos lados, bueno, nos corresponde a nosotros también tratar bien a todo el mundo. O sea que los nómades ahora tienen su casa. Exactamente, y nos encanta recibir gente, y en este año en especial, así que anótense, llamen, estamos a la orden. Bueno, buenísimas noticias a propósito de la compañía Teatral Aventura, ya son tres décadas. Exactamente, y en el marco de una, de la instalación y del funcionamiento del Complejo Cultural Platea Sur, que está en un lugar emblemático de la ciudad, clave incluso para entender buena parte de lo que somos hoy, porque tiene que ver en buena medida con el origen, ¿no? Pero claro, por supuesto, sí, además es una casona que, digamos, tiene su encanto, viste con ladrillos descubiertos, da una atmósfera muy especial a todos, porque me olvidaba también, además de espectáculos teatrales, también hay recitales, hay toques, entonces, de todo un poco, o sea, estamos abiertos a todas las propuestas. Perfecto, Platea Sur, como ya dijimos, ya tiene dos espectáculos teatrales, de los cuales ya hemos dado cuenta, y para los cuales invitamos a los oyentes a que se sumen, que lo tengan en cuenta. ¿Las entradas dónde se adquieren? Las entradas allí mismo, en Bartolomini 31472, o se puede también reservar por nuestro mail, el mail es plateasur.com Bueno, Álvaro, te agradezco mucho, tu actividad como crítico permanece, ¿no es cierto, Álvaro? Sí, también, lo corté, no quita lo valiente, y bueno, trato de hacerlo, porque son todas cosas que me gustan, viste, siempre estuve, digamos, en contacto con el espectáculo de cine, de teatro, y bueno, cuando no lo hago, hablo de él igual. ¿Y la docencia, mi querido amigo? Y la docencia también, la docencia de inglés también fue parte de mi vida, y lo sigue siendo de alguna manera, y también hago talleres de teatro también, ahí lo comparto con Carmen Tancos, Cecilia, perdón, Cintia Gualde, y Rogelio Gracia, este año empezamos el taller en marzo en Platea Sur. Buenísimo, así que también en Platea Sur vas a ser un lugar de formación. También, también, eso nos gusta hacerlo, porque es una manera también de compartir cosas, ¿no? Y de sembrar semillitas. Te agradezco mucho el tiempo, Álvaro, te deseo mucho éxito, y lo dicho, puertas abiertas también para este proyecto. Muchas gracias. Y todo aquel que de alguna manera u otro, recorriendo los caminos de la cultura en general, y la creación artística en particular, hacen, yo no lo dudo al menos, que seamos desde muchas perspectivas una mejor sociedad. Así que gracias por el tiempo, y gracias por tu aporte también, ¿no? Muchas gracias, un abrazo grande. En Netflix, ¿hay alguna comedia musical que valga la pena ver? Eh, vos sabés que ahí no estoy muy al tanto, porque yo como siempre ando prófugo por ahí, yo más bien las comedias musicales las he visto en el cine. Entonces, por ejemplo, ahora la última que me acuerdo que me gustó mucho fue Gran Showman. Ah, ahí está. Pero en el cine. Este, entonces, soy más bien del cine yo. Está bien, pero, no, no, vos participás de la DEA, y yo le quiero contar a los amigos que Álvaro Loureiro, bueno, es un hombre del arte, de la cultura, yo dije, del teatro, del cine, es crítico, y tenés especial predilección por lo que acá llamamos las comedias musicales, ¿no es cierto? Exactamente, soy el gran fanático de las comedias musicales, sí, sí, sí. Sin embargo, a veces, te robo medio minuto más. No, para nada. Se genera la idea, por lo menos tengo yo esa impresión, que cuando se habla de las comedias musicales, se quiere sugerir la idea de que las grandes comedias musicales forman parte del pasado. ¿Vos participás de ese paradigma? No, para nada, para nada. Por eso te digo, me gustó mucho el gran showman que era este año, y el año pasado vimos, por ejemplo, La La Land, de Damien Chazelle, que me pareció también un muy buen espectáculo, una muy buena película, y es una comedia musical, o sea, creo que es un género que sigue, sigue, sigue. Cuando se piensa que desapareció, no, vuelve con otra. Álvaro Loureiro, muchas gracias y abrazo fuerte. Encantado, un abrazo. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima. Seguridad en automatización. Sarcas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. Sea Portones.com. Sea Portones.com. Sea Portones.com. Gracias. 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 Gracias.